Las raíces de los negocios están en el campo. Ven Agroexpo y conócelas, del 9 al 20 de julio, en Corferias. Mi nombre es César Augusto Forero, Camacho, investigador máster de CorpoICA en las líneas de investigación socioeconómica, en el entendimiento del por qué el productor hace cosas en el sector agropecuario, de cómo podemos favorecer la adopción tecnológica y cómo podemos hacer el cambio tecnológico de los productos y de las ofertas de conocimiento que como instituciones de investigación se hacen en el país. Bueno, agricultura familiar realmente no es un concepto que tú encuentres. Hay definiciones, definiciones que están en la internet, hay muchos autores que la definen, pero realmente es más una tendencia y es también más una realidad. En Colombia el 78% o algo más o en promedio nuestros productores son de economía familiar por los tamaños de territorios que se tienen en los precios. Somos minifundistas, básicamente la producción agropecuaria depende también de ese trabajo familiar. Hay mucha mano de obra familiar que se hace en el desarrollo de los cultivos, sean pecuarios, sean agrícolas, forestales. Entonces la agricultura familiar es una alternativa de desarrollo productivo, económico y social para países como Colombia o para países en vida de desarrollo, donde el minifundio es una constante y donde los procesos de desarrollo tecnológico se hacen a pequeña escala.